Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré 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 a Jehová, glorificando, glorificando, te haré más bien por causa de Jehová. Esta alabanza es para alabar a Dios, si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo. Esta alabanza es para alabar a Dios, si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón, y que una nube en el cielo está deslumbrando la casa de Dios. Estaban todos unánime en ruego y oración, y desde el cielo cayó el Espíritu Santo. Espíritu Santo lléname, 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 Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor. Yo me quiero santificar, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, yo me quiero santificar. Para la gloria de Dios, yo me quiero santificar. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, se moverán. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. En el Salmo 22, 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 la Biblia lo testifica. Y si le alabas, te gozas, y si le alabas, te gozas, y si le alabas. ¿A dónde están los que tienen fe? ¿Cómo lo digamos así? Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, 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 el espíritu de Nazareno, Nazareno, Nazareno. Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos, Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos, Ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo. Ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo. Y si le alabas, te gozas, y si le alabas, te gozas. Y si le alabas, te gozas, y si le alabas, si le alabamos, nos gustamos, si le alabamos, nos gustamos, si le alabamos. Música Música Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Música 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 Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. Música 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 Llegando a la gloria, ningún pesar tendré, contentaré su rostro siempre allí, aleluya con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Música 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 ¡Gracias! Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor Solo tu señor lo sabes lo que aquí ha de pasar Solo tu señor lo sabes lo que aquí ha de pasar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Como un rayo el Espíritu de Dios, como un rayo el Espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están En el nombre de Jesús, ya las cadenas rotas están Que las cadenas rotas están, que las cadenas rotas están, en el nombre de Jesús Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Como un rayo, el Espíritu de Dios, como un rayo, el Espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti, cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Siento un fuego que me está quemando Nueva lengua, nueva danza, sanidad es liberación Nueva lengua, nueva danza, sanidad es liberación Aleluya, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 gloria a Dios Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó No siento en la mano, no siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en el alma también No siento en la mano, no siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en el alma también Yo no sé lo que pasará en esta noche, mi señor. Yo no sé lo que pasará en esta noche, mi señor. Solo tu, señor, lo sabes lo que aquí ha de pasar. Solo tu, señor, lo sabes lo que aquí ha de pasar. Bienvenido, mi señor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, mi señor, bienvenido a este lugar. Como un rayo, el Espíritu de Dios. Como un rayo, el Espíritu de Dios. Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti. Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti. Que quema, que quema, que quema, que quema el alma. Que quema, que quema, que quema, que quema el alma. Ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están. Ya las cadenas rotas están, en el nombre de Jesús. Ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están. Ya las cadenas rotas están, en el nombre de Jesús. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento el amor que Dios me da. Como un rayo, el Espíritu de Dios Como un rayo, el Espíritu de Dios Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió, Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió, si hubiera sentado aquí Mi hermano no hubiera muerto, si hubiera sentado aquí Mi hermano no hubiera muerto, Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección, Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección, no te he dicho si creyere Yo soy la resurrección, ven a la gloria de Dios Yo soy la resurrección, Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección, Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección de una piedra en el zapato Yo soy la resurrección, me hizo pasar un mal rato Yo soy la resurrección, Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió, Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió, si hubiera sentado aquí Mi hermano no hubiera muerto, si hubiera sentado aquí Mi hermano no hubiera muerto, Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección, Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección, no te he dicho si creyere Yo soy la resurrección, ven a la gloria de Dios Yo soy la resurrección, Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección, Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección y una piedra en el zapato Yo soy la resurrección, me hizo pasar un mal rato Yo soy la resurrección, Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección, Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección, no te he dicho si creyere Yo soy la resurrección, ven a la gloria de Dios Yo soy la resurrección, Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección, pero Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección, no te he dicho si creyere Yo soy la resurrección, ven a la gloria de Dios Yo soy la resurrección ¡Suscríbete al canal! 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 El gozo que tengo yo, que el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, que el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra fiesta, si empezamos a orar, hablaremos en más lenguas. El gozo que tengo yo, y el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, 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 no El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Si empezamos a cantar, esa queda empieza. Y si empezamos ahora, hablaremos en dos lenguas. Él asoró y el fuego cayó. Oro Josué y el sol se paró. Él asoró y el fuego cayó. Oro Josué y el sol se paró. Este gozo que yo siento en llamar, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en llamar, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Y este gozo que yo siento en llamar, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en llamar, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en llamar, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Yo no sé a lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. La queja jovenía La queja jovenía La queja coveía, y era una escadera, la queja coveía, a que le bajaban, a que le subían, a que le bajaban, a que le subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. La queja coveía, y era una escadera, la queja coveía, a que le bajaban, a que le subían, a que le bajaban, a que le subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la queja coveía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la queja coveía. Y ve, sí, cosas de iglesia, solo en Cristo y salvación. Y era una escadera, la queja coveía, a que le bajaban, a que le subían, a que le bajaban, a que le subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la queja coveía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la queja coveía. Y era una escadera, y era una escadera, a que le bajaban, a que le subían. Y era una escadera, a que le bajaban, a que le subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la queja coveía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la queja coveía. Y era una escadera, a que le subían, a que le subían. Y era una escalera, la que Jacob veía, a que le bajaba, a que le subía, a que le bajaba, a que le subía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. La que Jacob veía y era una escalera, la que Jacob veía, a que le bajaba, a que le subía, a que le bajaba, a que le subía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía y era una escalera, la que Jacob veía y era una escalera, la que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía y era una escalera, la que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Y ve, sí, cosas de iglesia, solo en Cristo hay salvación Y era una escalera la que Jacob venía Y era una escalera la que Jacob venía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob venía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera Oyeron que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía a quien le bajaba, a quien le subía A quien le bajaba, a quien le subía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía, una escalera La que Jacob veía a quien le bajaba, a quien le subía A quien le bajaba, a quien le subía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, sí Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, sí No tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso lo dijo el Señor, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso lo dijo el Señor, tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. Que el hábito la alabanza, el alabanza y la vida. Que el hábito la alabanza, el alabanza y la vida. ¿A dónde están los que tienen fe? Juntos digamos así. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno. Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos, Ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo. Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo. Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, Y si le alabas, si le alabamos nos josamos, Ayer un buen amigo Me salvó y hoy me guarda para mí Me salva del pecado Me guarda de salar No me quites estar conmigo hasta aquí Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quita todo pa' Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias, Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo He hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesús Cristo Muy pronto volverá Redimidos, gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Aleluya Llegando a la gloria Llegando a la gloria Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Gozoso cantaré ¿Qué? ¡Vámonos! Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul ¡Gloria a Dios! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Aleluya! 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Aleluya Santo ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? 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 Que se escucha hasta el cielo, pa' que lo goce mi hermano Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine a alabarte, Señor Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios, Jehová está en su templo, alaba el hermano, que sólo él es el que vive. Que se escucha hasta el cielo, pa' que lo goce mi hermano, Jehová está en su templo, alábale que él vive, Jehová está en su templo, alábale que él vive, alábale, alábale, alábale que él vive, alábale, alábale, alábale que él vive, Jehová está en su templo, alábale que él vive, alábale, alábale, alábale que él vive, alábale, alábale, alábale que él vive, pero quién es el que vive, pero quién es el que salva, alábale, alábale, alábale que él vive, alábale, alábale, alábale que él vive. Yo te alabo, Señor, con todo mi corazón, siento gozo en mi alma, Padre. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me faltan el alma, es que ya me fui con él. Ya me fui con él, ya me fui con él, ya me fui con él, ya me fui con él. Hay una palabra, Señor, hay una palabra muy clara en mi corazón, que sin santidad nadie te podrá ver, Padre. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré, sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Ya no me siento solo, padre, porque tú estás a mi lado, y aunque ande en valle de sombra de muerte, tu escudo protege mi vida. Ya no me siento solo, 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 ya no me siento solo, 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 porque conmigo está Cristo mi salvador, que vive en mi interior, y me defenderá. Porque conmigo está Cristo mi salvador, que vive en mi interior, y me defenderá. Ya no me siento solo, 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 ya no me siento solo, 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 porque conmigo está Cristo mi salvador, que vive en mi interior, y me defenderá. Gracias Señor, me gozo en tu presencia, Padre. !! Da, lo cálculo... Jarros, músico de Dios. Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la luna le visitó Mientras Pedro caminaba la luna le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¡Venga! ¡Venga! Movimiento, movimiento Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la luna le visitó Mientras Pedro caminaba la luna le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? 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 ¡Venga! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la luna le visitó Mientras Pedro caminaba la luna le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte Pero ahora lo haré así Salgo mi vida, gelando mi mano, que dio corona y vestido real, así es lo más que salga pequeño, por no saber lo haré más bien. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová, glorificando, glorificando, te haré más bien por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte con Jehová, hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Salgo mi vida, gelando mi mano, que dio corona y vestido real, así es Jehová, que salga al pequeño, por no saber lo haré más bien. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová, glorificando, glorificando, te haré más bien por causa de Jehová. Esa alabanza es, para alabar a Dios, si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo. Esa alabanza es, para alabar a Dios, si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo, se está derramando en mi corazón, y que una novia del cielo, está vislumbrando la tasa de Dios. Estaban todos unánime, en ruego y oración, estaban todos unánime, en ruego y oración. Y desde el cielo, calla el Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Yo me quiero santificar, para la gloria de Dios, yo me quiero santificar. Espíritu Santo, lléname, 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 lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, 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 lléname Es un hombre de alabar Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar ¡Suscríbete al canal! Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh Señor Te diré mi carrera terminó Te diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Solo espero que me vengas a llevar Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh Señor He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe El mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tienda, si empezamos a orar, hablaremos en las lenguas. El aire aceló, y el fuego cayó, oro, jose, y el sol se paró. El aire aceló, y el fuego cayó, oro, jose, y el sol se paró. Y el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y el mundo no me lo dio, y el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tienda, si empezamos ahora, hablaremos en las lenguas. El aire aceló, y el fuego cayó, oro, jose, y el sol se paró. El aire aceló, y el fuego cayó, oro, jose, y el sol se paró. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. ¡Gracias! ¡Gracias! Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. ¡Gracias! ¡Gracias! Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. ¡Gracias! Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. ¡Gracias! ¡Gracias! Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. ¡Gracias! Yo vine, yo vine, yo vine a dar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine 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 Yo vine, yo vine Yo vine, 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 yo vine Yo vine, yo vine, yo vine Yo vine, yo vine Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine, yo vine Yo vine, yo vine Yo vine, yo vine, yo vine Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine, yo vine Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine Yo vine, 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 yo vine Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.